Cada uno de ellos, obviamente con su problemática, con el sustento, lo cual están solicitando los incrementos, están solicitando estas propuestas que nos están llegando, pero para nosotros tener la certeza y ahora sí que nuestra votación muy en firme de lo que se va a aprobar en esta Comisión del Agua y después vamos a presentar en el Pleno ante los compañeros diputados de esta legislatura. Es de verdad un compromiso muy grande con la ciudadanía porque sabemos que este vital líquido está haciendo el dolor de cabeza en muchos municipios, en muchos organismos operadores de agua y más allá de poder afectar a la ciudadanía, no queremos tampoco afectar ni a la ciudadanía ni a los organismos operadores de agua. Queremos encontrar ese punto medio donde podamos asegurar y apoyar a los organismos operadores de agua para que puedan seguir brindando el servicio, pero que también estamos del lado de la ciudadanía donde la ciudadanía merece estar recibiendo el servicio por el cual se le está pagando.